señores qué tal cómo están este es un nuevo blog un vídeo blog en donde voy a ir a inaugurar una cancha en un lugar especial ya les voy a decir pero gracias a mis amigos de ama que me invitaban a este evento les voy a mostrar algunas cositas interesantes no voy a hacer más spoiler solamente vean el vídeo nos vemos ya estaba la movilidad y me encontré con un señor impresentable que no no me lo quería topar pero bueno está acá señor salude su nombre por favor ya no me conoce cómo está chileno todo bien porque por qué ha venido a valorar mi viaje es impresentable este señor ojalá nos toque jugar yo creo que no no me dijeron que igual viene preparado traje chimpunes si por si acaso por si acaso realmente si entre a jugar y estoy listo y si nos toca jugar ahí te voy a machetear ahí va a llorar el señor ayúdala tenemos Nela que tal tenemos Arturo que estaba calladito no lo pude ver o sea lo mire de reojo y después como a mitad de camino me di cuenta que Arturo saluda ayer hola aquí no somos todos muferos ah bueno somos todos mufero sí de hecho porque el que se caracteriza de eso es Alex de más allá del gol hasta incluso tiene una mufasa ARMY es terrible Yanova dice que se sienta en Medellín Yanova dice que se sienta en San Juan del Urigancho En San Carlos de Acoquindo Por la escalera Hola Hola, buenas Ah, chileno Ahí está Está bonito Está bonito No le gusta la cámara Nos ven subiendo pero es Recién comenzamos Al infinito y más allá Si No era la altura de Arequipa Era mi estado físico Ya muerto Uy, miren la vista Buenas tardes Vamos A ver, seguimos Ah, qué tal, buenas Hasta la pared blanca Hasta la pared No la veo Ah, ya está al fondo Fondo, fondo Uf, yo sí descanso Chepi, vuela? Bueno, sí Sí, sí, sí Un respiro Hicimos un rocadificante Corriendo al final A los Rockies A los Rockies, sí Ahí vamos Ya, lo dejamos atrás No más, vámonos Vamos Ya vamos Ya estamos casi llegando Escuchamos ya los Ah, esa muralla blanca Yo pensé La veía como cielo Y llegamos al cielo Vamos Vamos, ya no a ver Puedo Tú puedes, hermano Cree Tengo fe Bueno, gracias ¡Buenas están! No hay nada ¡Nos de nada! ¿Qué tal? ¡Buenos estás! Vamos, vamos ¡Nos de nada! Estamos llegando ¡Buenos, buenos! Ahí estamos Ahí estamos ¡Buenos, buenos! Hola que tal? Para arriba Buenas tardes y bienvenidos a todos Hola que tal? Hola Esta el pirata Esta bonita la cancha esta bien hecha Muy bien bonita Alla esta Llego? Llego finalmente No me mori Ahi esta el chorri Ahi esta el pirata Barco tambien Esta bien bonita la cancha Un zoom Esta bien la gente lo va a agradecer De hecho la gente que esta A los alrededores de hecho allá arriba Miren Es la gente que va a ocupar esta cancha Una linda Iniciativa de AMA Que Que va a construir Canchas así de este tipo En asentamientos humanos En lugares de riesgo Y muy lindo Hay un Hay un montón de gente que esta acá Estaba Michael por ahí lo saludé ya Esta Díaz mira veo que esta Díaz Muy bien Aspiciando también a Díaz Excelente Y Y bueno estoy yo Ya no Uber Veo periodismo también de ESPN De Movistar De DirecTV Y esta Harto cubriendo acá Muy bien Me gusta Este señor impresentable Solo quiere darle la mano a Hernán Marcos Para asalarlo Mufarlo Mufarlo para hablar más internacional Hermano Ya ganaste el año pasado Ya no más Ya no más Te toca Cristal Año para Por favor Año para Año para Año para Ajo Ajo Jueguen bien No vas Saludos chicos Saludos 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 medicina notifications A mí Como siempre Como siempre sim No es tan alto como pensaba pensé que era no se me imaginaba más alto Miren con quien me encontré Encontré con el gran Chorri Hermanito, ¿todo bien? ¿Cómo fue que te invitaron acá al evento? Bueno, yo vengo por Adidas, que también es uno de los auspiciadores de este canchita de este campo sintético, así que estamos contentos de estar aquí, ser parte de imagen de Adidas y estar aquí compartiendo con todos estos niños, con esta gente que realmente lo merece. ¿Cuántas canchas más se vienen, sabes o no? ¿O van a ser varias? Bueno, van a ser varias y especialmente hay gente que si ve a un lugar, a un asentamiento humano que necesita, es solamente comunicar, avisar que automáticamente la gente se pone de acuerdo y se hace este campo para que estos niños puedan divertirse y pasarla bien. Gracias por estar acá, Chorri. Gracias a ti. Ya la gente se ha aburrido de tenerte en el canal. Cuando quieras, tu hermano lo sabes. Ponte los guantes nomás con esa besa. Me estoy recuperando de las manos todavía. Gracias, Chorri. Ahí está el gran Chorri. ¡Hola! 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 Gente de Embajador Crema también acá. Estoy tratando de reconocer a todos. Bueno, vi ahí a Rebagliati, bueno, Michael que está ahí un poquito ocupado. Está el Chorri, bueno, está barco. Todos quieren hablar algo ahí con barcos. Ahí tenemos a Rosa, la crack. Hola, chicas, ¿cómo están? Siempre un placer reencontrarme con mi amigo chileno.p. ¿Cómo andas, bien? Bien, bien, bien. Me encanta, te veo en todos lados. Así te lo mereces y a seguir creciendo, amigo. Gracias, amiga querida. Hace tantas épocas recordando a nuestro buen amigo Robert Malka. ¡Ay! Tantos momentos tan lindos. Seguramente lo veríamos aquí, ¿no? Pero bueno. Estaría acá, seguramente. Siempre con esas labores sociales, esas actividades, de verdad, qué bonito. Y me alegra mucho verte crecer, amigo, de verdad. Gracias. Estoy haciéndolo. Gracias. Algún día seré youtuber, es mi sueño. No lo necesitas. No. No quiero competencia, creo. Me mató. Me mató. Por favor, amigo, una colaboración pronto. No se me vote, ¿ah? No, yo no me voto. La gente se vota conmigo. ¿Ah, sí? Sí. No, no creo. ¿Quieres estar? Hacemos algo, por supuesto. Por favor, invíteme. Me va a decir, ¿por qué no me llames chileno.p.a? En algún espacio de la agenda me puede hacer algo, ¿cierto? Siempre hay algo de qué hablar. Siempre hay algo por donde hincar. Perfecto, muy bien. Ya escucharon todo. Así que las vamos a invitar. Por favor. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Miren, qué bonito, miren, miren. Qué bonito. ¿Están todos ya? Sí. Hola. 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 Hola, fifteen host. Ñangan barco y su señora. Donaron. Gracias por la donación. El módulo de juego que está acá. Bien ahí. Acta Michael. Si nos enfocamos solamente en el aspecto individual, en crecer nosotros mismos, cada uno por su camino, no sé si lo llamaría crecimiento. Que todos ustedes estén aquí presentes, con esa disposición, con esa energía, con esas caritas bonitas, ahí arriba, con ese entusiasmo. Y que sea, todo es como a través. Reiner Torres, Álvaro Ampuero también. Van a llamar al chorro también ahora. Van a llamar al chorro también ahora. Van a llamar al chorro. No, a la próxima llamar al chorro. Acá está Urruti y Barcos. La unión es lo más importante. Sacó más aplausos Barcos, ¿eh? Sí, bueno. Nuevamente, bastante joven. Ahí está el chorro. Un gran orgullo que tiene Adidas. Bueno, y Adidas también. Ah, el chorro trabajó con Adidas. Sí. Muchas gracias por invitarlos. ¡Muy hombre! También quiero, por supuesto, agradecer a los deportistas que están aquí. Harto aplauso, Sago Chorri también. Algunos están en actividad. El tiempo, el descanso es importante. Tendrán un tiempito para poder pedirle a esta gente. No se imaginan la sonrisa y la felicidad que tienen ellos. Esa sencilleza, mi vida, dice mucho. ¡Ay, hermano! ¡Muchas gracias! Dale, a la voz del tres chorro y tú mismo eres porque no hemos traído a árbitro porque sabemos que tú tienes problemas con los árbitros. A la voz del tres entonces. Uno, dos, tres. Ahí está. ¡Aplausos! Está inaugurada entonces. La cancha de palados. Gracias a Adidas. Y ahora les pedimos a todos que nos formemos como equipo. Como un equipo combinado también todos. Algunos de pie, algunos cintados para tomar una foto. Por un lado, perfecto. Ahora en medio, todos miramos al medio. La danza. Me gusta, señor. Me encanta, me encanta. Aparte de la literatura indigenista, hay muchas historias sobre los danzak, los danzas de tijera. Son excelentes, hermano, lo recomiendo. Literatura indigenista peruana. ¡Opa! No es solo una cara bonita esto. No, por favor, si no. ¡Mira, mira! ¡Esa! ¡Esa! Estos son los juegos que donó Hernán Marcos con su familia. Muy bien, estamos listos aquí en el Asentamiento Humano 15 de enero. Para los niños, muy bien. Este vuelo amistoso se va a armarse el equipo de AMA. Ambos equipos de AMA estamos felices, como no, Michael, Ornella, de estar aquí, de ser parte de este evento. ¿Cómo están, chicos? El primer partido, ¿ah? Además. De todos lados, porque hemos tenido el primer vuelo amistoso para la gran inauguración de esta cancha del Asentamiento Humano 15 de enero. Gracias por hacernos parte de esto. Gracias por haber comentado estos instantes del fútbol, Ornella, Michael. Aquí están las salidas del equipo de la cancha. ¡Y de esta manera arrancó el segundo amistoso de esta tarde! Estamos celebrando la gran inauguración de esta cancha. Gracias a todos los voceros, gracias a AMA por hacer lo posible. El amistoso entre Embajador y el equipo, los seleccionados de Palau. Toca a Reiner. Arturo Longo acaba de meter un gol, no sale vivo de acá hoy día. No sale vivo. Aparte son duelos rápidos, chicos, tienen que estar atentos. Nos están agarrando ya desgastados físicamente, me parece, a la gente de Embajador. Pero puede ser lo que dices. Falta el apoyo, ¿no? Falta el apoyo. A ver, una vez más, la gente, la hinchada, alentando a la selección de Palau. Aquí quiere llegar el descuento. Ahora nos ponemos en la foto, ¿no? Sí, 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 tranquilo. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, está contra Luz. Vamos a ir con el Luz. Sí, era de allá para acá, mejor. En los tripletes, así como había antes. Muy bien, aplausos ahí, muy bien. A Hernán Bander. A ver si sale vivo. A ver si sale vivo. Por Humberto Banderay. Que van a jugar el último partido de la tarde. Contra Aurora. Muy bien, oye, gran actuación. El chino, ¿no? Cuidado en la pata. Muy bien, Paul. Paul Martán. Gran actuación del chino. Si se pone uno a uno, se pone interesante esto. Por si acaso, te aviso nomás. Dale. Ah, no. Buenísimo. Buenísimo, lo de Hernán Barco. ¡Eh! ¡Oh! Hernán, es tu equipo, por favor. No lo comprometas. Hernán Barco nos levantó el empate y pidió penales. Muy bueno, muy bien. Vamos a patear. Joel pa' qué está pa' Barco. Va a patear. No le va a pegar a Jorge, eh. Dale, Joel. Dos espacos, ¿no? Va, Joel. Dale. Dale. Mirando, se va a volver. ¡Uh! Muy bien, lo mató. No, no, el otro equipo, el otro equipo, pateo. El otro equipo, ¿eh? Otro equipo, eso. Randy. Randy, ya. Randy. Vamos, Randy. Frente al balón, Randy. Clávalo. Vamos, Randy. Misil, no punte, misil. Va, tres, dos, uno. ¡Costado! ¡Uy! Dale, Josué. Vamos, Josué. Vamos, Josué. Vamos, Josué. Con todo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Celebra, celebra, celébralo! ¡Celebra, vamos! Yo lo voy a pedir. ¡Holazo! ¡Ajá, muy bien! ¡Muy bien, Josué! Sí, Josué, un balador. Síguelo. Hernán, ¿no quisiste empatar? Son las representantes de los penales. Me gusta ganar, me gusta ganar. ¡Oh, pero! Aquí le van a entregar el presente. ¿Dónde está el balón? Mámenos a su... Por favor, colega, les pido que avance... Tito, si retrocedes un poquito al borde de la cancha, por favor, para poder... Michael, ¿viste talento en esta cancha? Vi talento. Vi talento. De verdad que sí. Muy bien, queda como ustedes. ¡Parenta, cinco de fiestas, entonces, en sus amigos! ¡Iban con todo abajo! ¡Determinados! ¿Qué tal, cómo están? No, qué bueno. ¿Te gusta esta iniciativa? ¿Cuántas canchas más vienen? Aquí en Palau. Depende de todos. No, para el fin de fiesta, un poco de cumbia. Depende de todos. La iniciativa está. Creo que la gente con ganas de chambear y de ayudar está. La organización se está armando y construyendo muy bien. Perfecto. Ahora corresponde todos aportar un adito de arena para que esto se replique en muchos lugares. ¿Y cómo podemos ayudar? Comunicándose con la gente de AMA. Perfecto. Tú vas a dejar seguramente ahí las de AMA para que la gente que quiera ayudar se comunique. Ayudar puede ser de muchas maneras, es una manera económica. Puede ser de muchas maneras. Notificándolo, por ejemplo. Compartiéndolo, difundiéndolo, aportando como algo que se puede necesitar aquí, algún producto. Aquí en algún punto ha venido a aportar de alguna manera. Con su buena vibra, con su cariño, con su difusión, con su arte. Perfecto. Perfecto. Claro, padre. Estoy con cielo, la arquerasa del equipo de Palau, la que también dio unas palabras al principio. Cuéntanos cómo te sientes con esta cancha en tu barrio. No, yo me siento muy feliz y emocionada, ya que AMA trajo felicidad a mis vecinos y a mis amigos. Y gracias, de verdad, AMA, de verdad. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí, ahí también en mi colegio van a hacer campeonato y están practicando ahí. Y ojalá que también uses esto para entrenar. Ah, exacto. Tengo este lugar tan grande para entrenar y hermoso. Gracias, AMA. Muchas gracias a ti también. Gracias, AMA. A ver, bail, 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 bail. Eso, bien. No solo fútbol, también el ritmo. Una preguntita. La gente de la comunidad está preguntando, ¿cómo le dicen a Eric Contores en el Canal 4? ¿Cómo le dicen? Yo lo conozco hace años, Eric. Yo le digo muñeca. Muñeca. Con mucho cariño, bien sabroso. Ah, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, muy chau. Yacardo Infanta, ahí estoy yo. ¿Qué puesto? Ahí está. Ahí. ¿Qué siento? ¿Qué siento? Ah, gracias. Muchas gracias a mis amigos de AMA. Acá estoy yo. Listo. Hay corazoncito a mis amigos de AMA. Muchas gracias. Para todos los eventos que quieran, acá vamos a estar. Muy linda iniciativa. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos ya terminando esto. Ya nos vamos a ir. Por ahí quería sacarnos una foto con Tito Urruti. No lo veo ya. Pero bueno, tenemos una linda experiencia acá. La gente muy agradecida. Mira el público. Mira el público. Y a Carrera también. Feliz con esta cancha. Feliz la gente con esta cancha. Muy agradecida. Y muy contentos de ser beneficiados con un proyecto así de AMA. Que pucha. AMA al Perú. De verdad. Ya. Nos vemos chicos. Un abrazo. Chao. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todos saludamos al drama allá arriba para la última toma. Se está alejando. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me voy con gorrito. Me voy con gorrito. Muy bien. El dato me lo dio Yanover. Como siempre. ¿Qué se aseguró primero? El hombre de los datos deportivos. La vista acá. Ah no. Qué bonito esto. No. Qué bonito. Mira. Nietzsche Blanque Azules. Aquí recibiendo a Hernán Barco. Qué lindo. Qué bonito. Muy bien. Muy bien. Nietzsche Blanque Azules recibiendo a Hernán Barco. Y agradeciéndole a AMA. Por esta. Por esta cancha. Bien. Lo que sí perdí. De plata. De plata. Se te cayó. De 7 soles. Pero lo dejé ahí. Ensinó del... Ah. Cuando estaba sentado. En el lado de Reiner lo dejé. Para qué te traje. Perdió 7 soles. Y el principal culpable. El principal sospechoso de los 7 soles. Es Reiner Torres. No. No. No lo vas a quemar. Es que te lo pones. Ah. Es chileno. Es broma. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Es broma. La gente se rió un raro. Si. No.